Les cuento, yo estoy siempre cómoda para entrenar y ¿saben qué? Con la mejor calidad, estos shorts maravillosos los encontramos en Fitness, la mejor ropa deportiva indudablemente de todo el Perú porque arman maravilloso, los hay en todos los colores, tienen redesilla al costado. Tú también puedes armar el outfit que más te guste con la increíble ropa deportiva Fitness. Encuentra en sus tiendas la mejor, la que tú estás buscando mucho más por supuesto en sus redes sociales. Gracias Fitness.